¡Gracias por ver el video! Con A.D. Editorial del Estado encargada de introducir, chueca, derecha o doblada, la lectura a la población nacional. Machuchón, como camaján, pero más chipilón. Policía Federal, grupo de la delincuencia organizada que actualmente lucha por sus derechos laborales de forma bastante desorganizada. ¿Tú no tuviste infancia o qué? No, y no la voy a tener ahora a esta edad. Pero tienes tus trenecitos, ¿te vas con ellos? Una disculpa. No se ve la hora, hijo. Perdón, pero es que está taponeado Tlalpan por los policías federales hasta las vías del metro, mano. Estaban taponeados. Estaban repartiendo un pliego petitorio, mira, y a ver, ¿qué dice? Pliego petitorio del sindicato no tan único, hay varios, de policías federales de la República Mexicana, el... Los policías y policíos federales que no hemos llegado a un acuerdo con el gobierno, exigimos la cumplimentación, ahora sí, que de los siguientes puntos, para no bloquear calles, hacer manifestaciones, ni hacer que Rape llegue tarde a trabajar. Aceptación sin discriminación de nuestra masa corporal. La masa unida jamás será vencida. Yo estoy con ellos. Examen físico, sí, pero con moderación. No más de dos lagartijas y o sentadillas, y o sentadillas por persona, por semana. ¿Y te estás de acuerdo? Sí, claro. Respeto a nuestro derecho humano de violar los derechos humanos de los demás, particularmente de los detenidos. Nombramiento inmediato de Felipe Calderón como nuestro líder sindical. Eso ya es broma, ¿no? Van a pedir que les dispare las chelas. Pues ese es el siguiente punto, que nuestro líder sindical dispare unas chelas bien frijas. El siguiente es no a la desaparición de la policía federal. Sí, a la desaparición de quienes quieren la desaparición de la policía federal. Y acaba diciendo el pueblo uniformado también es explotado, para que vean que sí escuchábamos lo que gritaban cuando los madreábamos. Ah, sí, yo creo que se iban a ganar la simpatía. Oye, hablando del tema de personas desaparecidas y eso, ¿cuántos desaparecidos hay en México? ¿Ustedes saben? ¿Uno? Yo ya perdí la cuenta hace mucho tiempo. Pero pues... Por ahí vi 40 mil, yo no sé si esa cifra sea... No, no creo. ¿Saben quién sabe perfectamente todos esos datos? Y me permití invitarla al programa, si no les molesta. ¿Quién? Carla Quintana. Ah, ¿la de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas? Exacto. ¡Órale! ¡Qué buena onda! ¿O es ella o son los tamales que teniste? O los policías federales. ¿O policías federales? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Ay! ¡Bien y todo! Se nos cae la casa, se nos cae la casa. Hola Carla. ¿Cómo están? Bienvenida. Hola, bienvenida. ¿Qué tal? Qué bueno que viniste. Gracias. Muchas gracias. ¿Vamos a ustedes? Es un tema muy complicado. Teníamos esta duda ahorita que nos plantea Belguera. ¿Cuántos desaparecidos hay? Pues mira, esa es una gran pregunta. ¿Se puede saber eso? El último dato oficial que tenemos, que no está actualizado, que es de abril del año pasado, o sea, más de un año, habla de alrededor de 40 mil personas desaparecidas. 40 mil personas, para tener una idea de la dimensión, es prácticamente un estadio de fútbol lleno. Y esto, yo sí creo que está a la baja, este número de 40 mil, no solo es del año pasado, sino que también solamente es de la información que se había mandado de parte de las fiscalías de todo el país. Es decir, no tenemos la cifra completa, no sabemos si todas esas personas que están en esa lista tienen que ver también con trata de personas, con secuestros. La idea que tenemos que tener en esta lista es, pues, todas las personas que en los hechos estén desaparecidas, ¿no? Más allá si es por desaparición forzada, por desaparición por particulares, por trata, por lo que... Desaparecidas. Y, además, tal como la ley dice, pues en esta lista tiene que estar cualquier persona que, como digo, esté desaparecida, independientemente que tenga denuncia. Sabemos que no hay, que hay muchas personas que por muchas razones, la principal, el miedo y la desconfianza en las autoridades, pues no denuncian. Entonces, el número de 40 mil puede ser bastante más. Entonces, esperamos tener un número ya más cercano a la realidad en los próximos meses, ¿no? ¿Y esta cifra a partir de cuándo se empieza a contabilizar? Mira, ya tiene algunos años que empieza el registro de personas desaparecidas, que se llama el REMPED, pero, insisto, solamente con la fuente principal, que son las fiscalías, y sin que hubiera una institución o alguien que homologara la información que se mandaba. Entonces, hay fiscalías que mandaban una lista sin mayor información, solo con nombres, otras sí mandaban el nombre y la fecha de la desaparición, otras mandaban, tenemos nombres repetidos, por ejemplo, porque sabemos que las señoras, muchas veces las madres, la familia va y presenta una denuncia en estados contiguos, entonces no sabemos si se trata de la misma persona o son homónimos. Entonces, hay muchas deficiencias en esta lista, y pues no se trata de tener una lista, se trata de tener un sistema que tenga la mayor información posible de la persona desaparecida, para que tengamos más elementos para poder encontrarla. ¿Y todos los gobiernos de los estados y las procuradurías cooperan así, te dan toda la información? Las fiscalías. Las fiscalías. Mira, pues las fiscalías tienen obligación por ley, la ley en materia de desaparición es reciente, tiene un poco más de año y medio, y pues ellas están obligadas a dar esta información, lo que tenemos que homologar, la Comisión Nacional de Búsqueda es la encargada y la que tiene la obligación de solicitarles ya de manera homologada esta información. Entonces, por supuesto que vamos a tener, en este momento no hemos solicitado la información actualizada, ¿por qué? Porque lo de menos hubiera sido que yo empezara llegando hace unos cuatro meses a pedir otra vez la información, mándenme toda la información que tengan, pero si no tenemos un sistema que de verdad funcione y que tenga, como digo, los mayores elementos posibles para buscar a las personas, de poco sirve, no se trata de tener una lista y un número, recordemos que son personas desaparecidas y que tienen familias atrás buscándolos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo en estos cuatro meses que llevamos ahí? Pues un verdadero sistema que nos permita sacar a la luz una convocatoria nacional, una campaña nacional, para que cualquier persona, independientemente de que tenga una denuncia o no, pueda reportar a una persona como desaparecida, para que entonces ahora sí, cuando me vuelvan a invitar, yo les pueda decir, ya tenemos un número más real, estos tienen denuncia, estos no tienen denuncia, estos, quienes tienen denuncia, unos son por desaparición forzada o por particulares, otros son por trata, otros son por secuestro, otros son personas no localizadas y que fueron localizadas inmediatamente, cuántas personas se localizan al día, ¿no? Porque obviamente el número de personas que desaparecen diario, pues puede ser mucho mayor y también hay que decir que sí se encuentran algunas de estas personas, ¿no? Y que no necesariamente habían desaparecido por un delito, todo eso lo tenemos que tener, pues muy claro. Esta Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas se creó hace año y medio, pero tú estás al frente a partir de febrero, ¿con qué te encontraste? ¿Qué fue lo que hizo la Comisión en este año anterior y con qué te encontraste tú? Sí, pues mira, como tú dices, la Comisión tiene poco de haberse creado, ¿no? Poco más de un año, se crea a través de la ley. Y la ley, hay que recordarlo y reconocerlo siempre, fue una lucha de las familias de las personas desaparecidas, ¿no? Por muchos años para que se creara esta ley en materia de desaparición de personas, para que se crearan unidades especializadas en las fiscalías de personas desaparecidas, para que se creara la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones estatales de búsqueda de personas. Y efectivamente yo llego en febrero, pues a darnos cuenta que en realidad la Comisión Nacional de Búsqueda y el Sistema Nacional de Búsqueda, porque somos un sistema, varias autoridades que tenemos la obligación de buscar a las personas, pues no había existido como tal, ¿no? Sí había hecho algunas cosas, pero no funcionaba como la institución que está, como está pensada la comisión, ¿no? Que realmente hay que recordar que es la cabeza del Sistema Nacional de Búsqueda. Entonces, ¿el Sistema Nacional cómo está compuesto? Somos las comisiones de búsqueda, las fiscalías especializadas de búsqueda de personas, las fiscalías generales de los estados en general, seguridad. Tenemos que recordar que la labor de búsqueda que han hecho las familias prácticamente solas estos años y ahora nos sumamos desde diferentes instituciones, es una labor peligrosa. Sí. Es una labor de mucho riesgo, ¿no? Eso sí hay que recordarlo y también se unen otras instituciones, ¿no? Yo creo que aquí también es importante recordar que la comisión de búsqueda de México, a diferencia de todas las otras que existen en el mundo, buscamos a la persona que desaparece hoy y la que desapareció en el 68, en la llamada guerra sucia, cualquier persona desaparecida en México. Ustedes saben en otros países, ¿no? En Colombia, en Guatemala, en Argentina, en Perú. Se acotan a cierto periodo histórico de, sobre todo, un conflicto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una, pues, una amplia gama de personas que estamos buscando y, pues, eso tiene sus complejidades en términos de búsqueda. No es lo mismo buscar una persona desaparecida en los 70, que una persona desaparecida hace 10 años, que una persona desaparecida ayer o hoy en la mañana. Bueno, vamos a un espacio de La Chamuca, donde nos va a ilustrar su sección. Ahorita regresamos. Querido electorado, ¿sabías que el feminicidio inició en 1993 en Ciudad Juárez y que es herencia de los gobiernos neoliberales del PRIAN? También, para hacer visible este crimen de odio, las madres y familias de las víctimas crearon el símbolo de las cruces rosas. Tipificado como tal hasta 2012, el feminicidio se ha replicado en ciudades y estados del país debido a la impunidad. Del total de estos delitos en Latinoamérica, el 60% se cometen en nuestra nación. México, el país que no amaba a sus mujeres, se levanta un día así y al otro también, enterándose de que se cometen nueve feminicidios al día y van en constante aumento. 63 cada semana, 270 cada mes, 3,240 cada año aproximadamente. Durante los tristemente célebres sexenios de Calderón y Peña, las cifras se dispararon. Orillando a las madres y familiares de víctimas a investigar por su cuenta e inclusive a llevar al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, logrando la sentencia histórica de Campo Algodonero en 2009. Han sido cuatro sexenios de terror, impunidad e indolencia del Estado, por no decir complicidad, por omisión y acción. ¿Y la 4T? Muy austera, muy austera. Pero ante la presión de grupos de familiares y feministas, anuncia la iniciativa Spotlight, junto a la ONU y la Unión Europea, con un fondo que buscará fortalecer a las instituciones responsables de prevenir, sancionar y eliminar la violencia feminicida a partir de este 2019. Ya pues, vamos con casi 12 millones de dólares. Sin embargo, no podemos mirar hacia otro lado pretextando que es un asunto solo de mujeres o del gobierno. ¡El hombre no puede controlarse! Mentira, yo soy lesbiana y jamás manoseo ni violo ni mato. La socialización de hombres y mujeres en el machismo ha normalizado el feminicidio durante generaciones. Para acabar con esta barbarie, tenemos que desprogramarnos. Sí se puede. Los feminicidios son emergencia nacional y son asunto tuyo y tuyo y tuyo y tuyo y mío y de todo mundo. Solo con un cambio profundo en las políticas públicas, en la educación en casa y en las aulas y en los medios, lograremos erradicar el odio a lo femenino. ¡Ni una menos! ¡Viva nos queremos! Actualmente, Brasil vive un caso de... ¡Universos paralelos! En 2018, Brasil tuvo elecciones presidenciales. En un principio, todas las encuestas indicaban que el expresidente Lula da Silva del Partido de los Trabajadores ganaría las elecciones sin ningún problema. Sin embargo, en un universo paralelo, Lula no era el candidato popular, sin un político corrupto y fue llevado a proceso y encarcelado tras el famoso caso Lava Jato. En ese momento, los universos paralelos chocaron y algo extraño ocurrió, pues en vez de que la izquierda triunfara en la elección presidencial brasileña, el que ganó fue el ultraderechista Jair Bolsonaro. En un universo brasileño, el juez que llevó el caso de Lula, un tal Sergio Moro, era un juzgador intachable e imparcial que solo perseguía la justicia. Pero en otro universo paralelo, acaban de aparecer unas grabaciones en las que se escucha al juez Moro operar con el jefe de los fiscales para condenar a Lula da Silva. En algunos universos, esto bien podría ser entendido como un malentendido o un caso de corrupción, pero en el universo latinoamericano, tenemos que esto se parece mucho a las campañas de descrédito emprendidas contra Cristina Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador y Dilma Rousseff en Brasil. En todas estas campañas, los consorcios mediáticos jugaron un papel fundamental. No importó que las acusaciones nunca fueran probadas, la televisión condenó y la opinión pública le creyó. Estos procesos o son parte de universos paralelos o se inscriben en las lógicas de las guerras mediáticas de cuarta generación. En este universo, el encarcelamiento de Lula bien pudo haber sido un golpe de Estado mediático. ¿Y usted? ¿Cree que esos golpes de Estado mediáticos no pueden pasar en el universo mexicano? ¿Piensa usted que los jueces mexicanos son más honestos que los brasileños? ¿Cree que los medios mexicanos de plano no participan en las guerras de cuarta generación? Carla, mucha gente aparece, pero muerta y en fosas clandestinas. Y pues ya se olvidó una noticia normal que encuentren fosas clandestinas. Ya hasta es normal que tengan centenares de cadáveres adentro, pero es una monstruosidad. Y yo creo que, aunque nos hayamos habituado a eso, ¿quiénes hacen esas fosas y quiénes están en esas fosas? ¿Quiénes van a parar ahí? ¿Por qué? ¿Tú tienes una idea de todo eso? Mira, primero, como tú bien dices, muchas personas aparecen, o muchos cuerpos, porque todavía no están identificados, cuerpos no identificados, aparecen en estos lugares. Aquí quiero recordar, y sí es bien importante que lo diga, la obligación número uno es buscar en vida. Ahora sabemos por la realidad del país que muchas de las personas aparecen en fosas clandestinas. Como tú dices, hay lugares de terror, toda cualquier fosa clandestina es terrorífica, pero hay lugares donde hemos encontrado, las familias principalmente, insisto, durante años, decenas, centenas de cuerpos o restos humanos inclusive, porque también hay los datos del horror, lo que yo le llamo el dato del horror, y además hay que agregar, antes de contestar tu pregunta, los lugares mal llamados cocinas, donde no son fosas clandestinas, pero la intención es la misma, es desaparecer el cuerpo de la persona. Entonces, pues sí, son crematorios ilegales, en realidad, lo que pasa en muchos estados. ¿Qué pasa con estos cuerpos? Bueno, por ley tendrían que dar, era dar a los servicios médicos forenses, de cada estado, y que es lo que, ustedes han escuchado mucho, estamos en una emergencia forense, estamos en una crisis forense, todo el mundo hablamos de eso, pero nunca había habido un diagnóstico nacional, que determinara, qué está pasando en cada uno de los diferentes anfiteatros del país, entonces, ahora a partir de abril, hicimos un diagnóstico nacional, para tener un primer acercamiento, al horror, ¿de qué estamos hablando? ¿dónde han ido a parar todos estos miles de cuerpos que han pasado durante los últimos 10, 12 años por estos servicios médicos forenses? Porque sabemos, por supuesto, que no tienen la capacidad para almacenar esta cantidad de cuerpos. Entonces, llegan a un servicio, a un anfiteatro, y después, si no es identificado, se le toma una muestra, para sí o no, si no, ¿a dónde va a parar? Pues, por ley, a una fosa común, pero esa fosa común está debidamente identificado para poder después tomar una muestra, para saber en qué lugar quedó, pues, evidentemente, eso es lo que estamos tratando de averiguar, ¿no? Lo que sí les puedo decir es que hay muchos lugares donde ni siquiera existe esta información, por supuesto que uno puede pensar, bueno, están ocultando información, probablemente, pero también es cierto que, pues, muchas veces ni siquiera había esta información, en algún director de servicios periciales en algún estado, me voy a decir, decía, yo estoy aquí desde hace 15 años, y hace 10 años, todavía yo, en los tres servicios médicos forenses de este estado, tenían capacidad para máximo 30 personas, 30 en total, o sea, 10, 10 y 10, y era suficiente, ¿no? A lo mejor un poquito rebasado, pero imagínate 30, para 30 cuerpos, y es uno de los estados, como lo es Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero, de los estados, donde esto se ha desbordado, ¿no? La realidad, la trágica realidad, rebasó, pues, evidentemente al país, pero a los servicios médicos forenses, ¿no? Entonces, ¿qué ha salido en este registro, en este estudio que estamos haciendo este diagnóstico, junto con Fiscalía General de la República, y la subsecretaria de Derechos Humanos y nosotros? No tenemos los suficientes profesionistas para trabajar esto. No, o sea, no solo, pues sí, sabemos quién está, que tenemos médicos forenses, que tenemos genetistas, tenemos biólogos, tenemos químicos, pero lamentablemente no tenemos, bueno, evidentemente ellos no son suficientes, ¿no? Tenemos muchos criminalistas, pero no tenemos antropólogos ni arqueólogos forenses. ¿Por qué esto es grave? Porque finalmente y lamentablemente ellos son expertos en una intervención a una fosa, ¿no? En cómo se interviene una fosa y también, pues, para cuidar con la mayoría. No se trata de escarbar y sacar. Es un trabajo más. Es un trabajo que, pues, si vemos, conocemos a los guatemaltecos, a los argentinos, ¿no? Que, pues, es todo un trabajo científico, metodológico, que también nos tiene que ayudar a tratar con mayor, o tratar con dignidad al cuerpo, en primer lugar, darle lo que ellos llaman trazabilidad, ¿no? Desde el momento en que se encuentra hasta el momento en que es identificado y si no puede ser identificado, tener toda la información para que pudiera ser eventualmente identificado en dónde se va a colocar este cuerpo si no es identificado, ¿no? Entonces, estamos ante un, ante una situación muy grave en materia forense y, pues, creo que esto va a durar, combatir esta crisis va a durar muchos años, ¿no? Basta ver lo que apenas, ayer, antier, se cumplieron ya varios años, ¿no? varias décadas de lo que pasó en los Balcanes y se siguen exhumando. Y en Centroamérica, en Guatemala, en Salvador, en Salvador. Por supuesto, ¿no? Estoy seguro que de aquí a 40 años van a seguir encontrando fosas clandestinas de estos años aquí en México. Pues, el trabajo, yo no sabría exactamente cuánto tiempo, pero sí creo que el trabajo es monumental, a veces yo suelo decir que es abismal, ¿no? Porque ni siquiera tenemos idea de dónde toca el fondo, ¿no? ¿Cuántas fosas más iremos a encontrar? Pues no, porque además el problema que le da origen la famosa guerra contra el crimen, pues sigue ocurriendo, es decir, la violencia que se desató desde 2007, ¿no? 2006, 2007, con Calderón, sigue desatada, es decir, no se ha acabado esa violencia. Sí, efectivamente, mira, ya decía yo hace rato, ¿no? Que las labores de búsqueda que hacen las familias y las autoridades, pues es una labor peligrosa. Y la pregunta es, ¿y por qué sigue siendo una labor peligrosa? ¿No? ¿Por qué? ¿Dónde te estás metiendo? ¿Con quién te estás metiendo? ¿Dónde estás buscando? Pues eso es, claro, hay lugares que están más calientes que otros en términos de violencia, por supuesto. Y, pues yo creo que lo que sí quisiera subrayar yo como cabeza de la Comisión Nacional de Búsqueda es que estamos haciendo el trabajo, que por primera vez existe la institución realmente con presencia, por supuesto que nos hacen falta cosas, pero se está construyendo la institución, estamos construyendo lo que yo les decía, primero saber a quién estamos buscando, tenemos que saber a quién, más allá del número, a quién estamos buscando, dónde, también estamos dando los primeros pasos para saber qué está pasando en lo forense, más allá de salir a decir, hay una crisis, sí, ¿cómo vas a resolver esa crisis? Ya anunciamos unos primeros pasos de combate a esta crisis forense, con panteones forenses, por ejemplo, por lo menos para tener dónde guardarlos, los cuerpos y tratarlos dignamente y adecuadamente en tanto se identifican, ¿tienes un mapa claro de qué estados hay más fosas, hay más cuerpos? Sí, estamos haciendo un trabajo desde la Comisión Nacional de Búsqueda y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGOV sobre el conteo de fosas, lo tenemos actualizado desde diciembre, primero de diciembre para acá, por supuesto que eso no es suficiente, estamos haciendo, reconstruyendo las fosas que se han encontrado en los últimos años, hay trabajos muy importantes que ustedes conocen de colegas periodistas. ¿Cuántas son? ¿Cuántas han aparecido? Mira, de diciembre para acá tenemos más de 400 fosas al último corte que fue ya hace un par de semanas, 420 y tantos, este número varía, ¿por qué? Porque lo que parecería ser una fosa un día a la hora que se abre puede o no haber sido una fosa, puede ser un falso positivo, sin confundir con el falso positivo de Colombia, o en una fosa y el número de cuerpos pues siempre varía también porque no sabemos cuando es un positivo cuántos cuerpos van a resultar de esta fosa. Ahora, ¿cuántas fosas hay en lo histórico? Está el trabajo de la Ibero y de la Comisión de Derechos Humanos de hace poco, hay entre, se hablan entre 1300 y 2000 fosas, entre 2006 y 2018, esta información nosotros también en este diagnóstico que estamos haciendo en materia de forense o que hicimos, es un número cercano también a las 2000 fosas más o menos en ese periodo, lo que tenemos que hacer ahora es un cruce de información para saber en qué lugares se encontraron todas estas fosas, porque por supuesto sí sabemos durante tu pregunta que me dices, ¿sabes dónde hay más fosas clandestinas? Yo te puedo decir, sí, de diciembre para acá hay más en Sinaloa, en Veracruz, en Colima, en Cuerpos, en Nayarit, esto no quiere decir, por supuesto, y eso es un reclamo válido de las familias, que en Tamaulipas no haya habido más o en otro estado o en Guerrero. Y además va cambiando. Porque es en el momento en que las estamos encontrando, no en realidad cuándo se hicieron, cuánto tiempo llevan, por supuesto que tenemos que saber en el tiempo cuál es el estado que tiene más, pero sin duda ustedes conocen los estados más complicados. Oigan, se acaba este programa en esta pantalla, se acaba, pero te contamos que hay un plus, el plus que tenemos en YouTube y ahí podemos expandirnos. Vamos a seguir cuatro horas más. Así es que tú quieras. Tengo que ir a trabajar. Señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos otra vez esta semana. Nos vemos la próxima. No se olvide del plus. Ya lo sabe la revista, todos los demás medios. Bye, bye. Cuídense, nos vemos. Bienvenidos a YouTube. Es que es muy, es más gracioso que nos diga José Luis en el chitarito. Sí, sí, sí. Qué hora, sí. Entonces, ¿cuándo se disparó todo esto? ¿Sí es con la guerra de Calderón cuando se dispara? Mira, los datos que nosotros tenemos y sí el mayor número es directamente proporcional. El número de personas ejecutadas con el número de personas desaparecidas. Entonces, sí hay una correlación de 2006 en adelante. Eso sin duda. El número, insisto, 250 mil personas ejecutadas, 40 mil oficialmente desaparecidas, sí es directamente proporcional. 250 mil personas ejecutadas. Sí, es un chico. Más o menos. No, ni siquiera, o sea, es un número. Sí, sí, sí. Oye, pero hay, hay un tema que a mí me preocupa es toda esta gente que aparece en estas fosas, bueno, no sé cuántas se logran identificar, pero hay mujeres, hay niños, inclusive, hay de todo. Y es que existe la tendencia de mucha gente a decir, bueno, pues es que estaban en el crimen organizado y se mataron entre ellos y pues ya qué, o sea, son delincuentes, pero no, o sea, ¿qué clase de personas se encuentran en estas fosas? Porque no todos son delincuentes que se mataron entre sí. Bueno, primero sí, y qué bueno que haces esa pregunta, creo que es bien importante ya dejar de estigmatizar a la persona desaparecida, ¿no? O sea, las familias han pasado años no solo luchando contra el sistema, sino luchando también contra el, contra la narrativa de en algo andaban, algo hizo. porque además, aunque en algo andaban, aunque algo hayan hecho, eso no importa. Es correcto, pero además, uno, a ver, la Comisión Nacional de Búsqueda busca a cualquier persona que esté desaparecida independientemente de la razón por la que esté desaparecida, ¿no? Punto. Punto. ¿A quién le corresponde investigar la desaparición de las personas a las fiscalías? Ok. Si cualquier persona desaparecida o no comete un delito, pues bueno, también le corresponde a las fiscalías hacer su investigación. Pero eso es otro proceso. Es otro proceso. ¿Quiénes podrían haber estado involucrados o no? No lo sabemos. No lo sabemos. Esa información tendría que darnos una fiscalía. Y eso es irrelevante. como tú bien dices, en términos de búsqueda. ¿No? En términos de búsqueda, pues, en lo que nosotros tenemos que hacer, nuestra obligación es buscar a estas personas. ¿A quiénes encontramos? Lamentablemente el porcentaje de identificación a nivel nacional ronda el 10% ¿no? De las personas, de los cuerpos que llegan a los servicios médicos forenses. Entonces, la siguiente pregunta es ¿y dónde están el resto, el 90% de estos cuerpos? ¿Y qué se hace para poder tener todos los elementos para eventualmente pues reconocerlos, ¿no? E identificarlos plenamente. Ahora, tu pregunta, me decías, niños, mujeres, no hablemos de los cuerpos como tal, sino las personas desaparecidas. si dentro de esta lista no actualizada de la que hablábamos al principio del programa, si tenemos un porcentaje ¿no? Y evidentemente hay alrededor de una cuarta parte son mujeres, las personas desaparecidas y también el rango de edad de los muchachos hombres jóvenes es muy alto, ¿no? O sea, adolescentes y cerca de los 18 años, ¿no? Ojalá con este, ya que actualicemos este sistema, tengamos mayor información. Sí hay que recordar que los lugares donde están desapareciendo estas personas, muchos de ellos son lugares donde el crimen organizado tiene una fuerte presencia. O sea, sí hay una clara relación obviamente con... En muchos de los casos, o sea, que por lo menos en los lugares donde desaparecen a las personas operan el crimen organizado y muchas veces pues coludidos con las autoridades. Por supuesto, estas no son las únicas personas desaparecidas, hay que insisto, hablamos de trata, hablamos de secuestro, o sea, no todo se relaciona directamente con estos cárteres que pensamos, pero sí, sí también hay lugares muy identificados donde quienes desaparecen son miembros de estos grupos delincuenciales e insisto, en algunos lugares con la colaboración de las autoridades. Esto no quiere decir y aquí se lo quiero subrayar, que las personas desaparecidas hubieran estado o pertenecieran a estos grupos. Esto sí es lo que no... Esa relación la desconocemos, pero de que es donde existen esta fuerte presencia y esta colusión, eso es correcto. ¿Has encontrado resistencia por parte de las fiscalías estatales para el trabajo? Sí, en algunas, quiero decir que en la gran mayoría han colaborado, cuando digo colaborado es que trabajan con nosotros, una persona desaparece en este momento y empezamos a accionar el sistema nacional de búsqueda, se les pide información sobre las fosas, en ese sentido institucionalmente colaboran, hay algunas que sí donde se encuentra más resistencia y creo que las razones son muchas, por supuesto que podemos pensar en ocultamiento de información, incluso las propias familias dicen que las fiscalías en algunos casos han estado involucrados en los hechos, por eso prefieren que su caso no se quede ahí, pero también es cierto, insisto, en que todavía no tenemos como, y lo digo como funcionaria pública, una, y creo que como mexicana en términos de esta aceptación de la realidad de lo que estamos viviendo, y aquí es bien importante decir que sí es cierto que se criminaliza mucho a las familias de las personas desaparecidas al momento de llegar a levantar una denuncia, entonces si ya te vas a enfrentar con, si ya de por sí es difícil, ¿no? Sí, encima la estigmatización. Encima la estigmatización. Es el resultado del discurso que manejó Felipe Calderón, exacto, de son delincuentes, son narcos, se están matando entre ellos, no hay broca, son narcos, son malos mexicanos, son traidores, no merecen respeto, ni justicia, ni búsqueda, ni nada. Ni búsqueda, ni nada. Estamos hablando de números, perdón que se compara, pero son lugares de guerra, ¿no? Claro. Oye, acabas de decir que no todas las desapariciones tienen que ver con el crimen organizado, y esta mañana estaba lloviendo otro dato que efectivamente no tiene que ver, o bueno, no sé, a lo mejor sí, con crimen organizado, y es, hay muchas mujeres desaparecidas, ¿qué pasa con ese fenómeno? Mira, te puedo decir lo que hemos visto en estos cuatro meses, más allá de que, por supuesto, que hay un fenómeno gravísimo, crímenes en contra de las mujeres, desapariciones que se convierten en feminicidios, pero el patrón con el tema de mujeres lo tenemos que dividir, no necesariamente sigue el mismo patrón que se sigue respecto de hombres jóvenes en ciertos estados, ¿por qué? Por la trata de personas, trata sexual, dentro de las líneas de búsqueda y de investigación que uno tiene con mujeres desaparecidas en ciertos lugares, pues sabemos que hay una alta probabilidad de que sea trata de personas, también hemos encontrado trata de personas laboral respecto de muchachos, ustedes han visto los análisis que se han hecho en Jalisco, en varios estados, y otro, también es muy importante decir que, sobre todo las que personas, las mujeres jóvenes, sobre todo jóvenes, no exclusivamente pero mayoritariamente, que son reportadas como desaparecidas, algunas de ellas, lo que hemos encontrado cuando las encontramos y cuando digo las encontramos como sistema, o sea, las fiscalías, la policía, nos hemos percatado que están huyendo de violencia doméstica, ¿no? No son las más, pero sí de las personas, de las mujeres encontradas, cuando se encuentran, la gran mayoría nos hemos percatado que están huyendo de violencia doméstica, ¿no? Entonces, ahí hay otro problema social importante que atender, por supuesto que a nosotros nos es irrelevante la razón por la que la persona está desaparecida, hay que encontrarla, la pregunta es la encuentras y ella no quiere volver, ¿no? Qué bueno encontrarla, pero, y luego como sociedad, ¿qué hacemos ante una realidad de violencia, de violencia doméstica? Con esto no quiero decir que todas las mujeres desaparecidas pensemos que están huyendo, ¿no? Se les busca como si fuera un delito, no ante la presunción de un delito y, bueno, afortunadamente se pueden encontrar algunas de ellas. La pregunta ahora socialmente es cómo tratamos socialmente como política pública a todas estas mujeres jóvenes que están huyendo de la violencia doméstica. ¿En dónde hay más datos de mujeres desaparecidas? Insisto que el número no es actualizado, pero pues tenemos información en ciertos estados que sube un poco el porcentaje, ¿no? Y sabemos, y por las mismas noticias, ¿El Estado de México? El Estado de México, pero también en el sur, bueno, en Trascal evidentemente, en el sur, en Quintana Roo, ¿no? Lugares donde sabemos de más información sobre temas de trata de personas, Estado de México, de hecho hubo una audiencia hace poco en la Comisión Interamericana sobre la desaparición de mujeres y niñas en el Estado de México, ¿no? Y ahí, bueno, no necesariamente es uno de los ejemplos cuando son desaparecidas ellas, no necesariamente es un... miembros de la delincuencia organizada. Podrían ser en el caso de trata, pero también es cierto que por la violencia machista, ¿no? muchas son desaparecidas y posteriormente pues asesinadas, ¿no? Un feminicidio por sus parejas, ¿no? Entonces ahí cambia un poco el... pues el modo de operación de la persona, de cómo fue desaparecida la persona, también cuando ellos son niños pequeñitos, ¿no? Este, recién nacidos, no es lo mismo que un hombre desaparecido en Sinaloa, que un niño desaparecido en la Ciudad de México de meses, que una mujer desaparecía en el Estado de México de 17 años, ¿no? Entonces ahí tenemos que un desaparecido de la guerra sucia, tratar con archivos históricos, ¿no? Con el archivo general de la nación. Oye, en estos seis meses que llevas al frente de la comisión, no sé si los datos, si estos datos se puedan... puedan ser claros, pero ¿cuántas personas han desaparecido? ¿Y cuántas personas se han encontrado? ¿Se puede saber eso? Mira, sí tenemos, sí tenemos diferentes reportes, nosotros le llamamos expedientes, ¿no? Entonces sí se han abierto más de 400 expedientes, ¿eso qué quiere decir? No quiere decir que la persona desapareci... o sea, que sean 400 desapariciones recientes, ¿no? Porque puede ser que una persona lleve desaparecida cinco años y que ahora se dé la familia, además de todo lo que ya ha hecho y todas las puertas que ha tocado, dice, ahora voy a ir a poner, voy a informar a la Comisión Nacional de Bosque. Entonces, ahora que está... no toda esa información es necesariamente desaparición actual, ¿no? Hay desapariciones previas a febrero de este año y unas sí recientes y dentro de las recientes sí hay un porcentaje importante que como Sistema Nacional de Búsqueda, cuando una persona antes de... ¿no? Tiene cinco horas sin llegar a casa, no contesta el teléfono, seis horas, inmediatamente se activa el protocolo de búsqueda junto con las diferentes autoridades, ¿no? Ahí sí se encuentran varias personas, ¿no? Tenemos alrededor de 30 personas, la gran mayoría con vida, también hemos encontrado, como ustedes han seguido las noticias, ¿no? Se encuentran, muchas veces aparecen pronto y prontamente también se encuentra, lamentablemente, el cuerpo, pero, bueno, creo que apenas se está dando a conocer la Comisión Nacional, ¿no? Muchas veces las personas lo que hacen directamente por intuición es ir a las fiscalías, ¿no? Y ahí es donde se dan cuenta que hay fiscalías que sí les empiezan a buscar inmediatamente y otras que les dicen espérense unas horitas, unos días y luego regresa. Entonces, ante eso, aquí sí quiero aprovechar el espacio de ustedes para decir que nosotros buscamos inmediatamente sin necesidad de que haya una denuncia. Entonces, les voy a dejar los números. Sí, por favor. Tenemos tanto en México como un 01800 nuestros amigos y amigas de Centroamérica, nuestros... que también tienen muchos problemas para poder... Que lamentablemente tienen una experiencia. Y tienen una experiencia muy fuerte y también una experiencia que las revictimiza doblemente. Si ya de por sí las familias mexicanas son revictimizadas por no poder acceder al sistema, por ser rechazadas, por la estigmatización, si además se es migrante, ¿no? Pues mucho más difícil incluso acercarse a tratar de poner una denuncia, ¿no? Entonces, sí tenemos el canal abierto para que nosotros nos enteremos inmediatamente de la desaparición de las personas independientemente de la denuncia. ¿Cuentan ustedes con el personal suficiente, adecuado para presionar las fiscalías, para encontrar gente? Mira, al día de hoy en la Comisión Nacional de Búsqueda somos 43 personas, por supuesto que el mandato es muy amplio, lo que tenemos que hacer como Comisión Nacional de Búsqueda y como sistema requiere muchísima infraestructura, recursos materiales y humanos. No estamos solos, evidentemente sí necesitaríamos nosotros fortalecernos como Comisión Nacional, pero la propia ley prevé las comisiones locales de búsqueda, la creación de las comisiones y hace, ustedes han de haber escuchado por ahí, hace 3, 4 meses cuando se reinstala el Sistema Nacional de Búsqueda y ya existía la obligación desde el año pasado de que se crearan estas comisiones, nadie las había creado, había 10, 11 creadas para marzo de este año. Hoy ya podemos decir que tenemos 24 comisiones formadas, no quiere decir que estén funcionando al 100, muchas son unipersonales, entonces todavía, entonces, digamos, estamos en la construcción del sistema, estamos en la construcción de definir e incluso las funciones con las fiscalías porque somos de los pocos países en el mundo que decimos hay una institución dedicada a buscar y otra a investigar, ¿cuál es la línea? Claro. ¿No? Cuando buscas estás investigando de cierta forma y cuando investigas estás buscando, entonces tenemos experiencias muy distintas con fiscalías, hay fiscalías con las que trabajamos muy de la mano, hay otras que dicen yo ya no busco, usted busque y nosotros investigamos o que no quieren soltar la búsqueda también, ¿no? Entonces, creo que estamos en la construcción de este sistema que si no funciona difícilmente vamos a poder encontrar a las personas, ¿no? Porque la misión de la comisión de búsqueda no solo es buscar, es encontrar. ¿Cómo la llevan con los colectivos? Hay muchos colectivos en el país que la llevan bien, trabajan juntos o hay diferencias, hay problemas, hay incontronazos. Mira, insisto, la ley fue creada por los colectivos, la creación de la comisión y de las nacionales y las locales es idea de los colectivos, ¿por qué? Porque se dan cuenta que faltaba una institución que entre las otras muchas funciones que tiene, porque tenemos muchísimas, no solo esta, pero una muy importante es que alguien siente a todos en la mesa y diga, a ver, a ti te toca hacer esto, a ti te toca hacer esto y tú me respondes entonces un poco como el engranaje de lo que tenemos que hacer. ¿Por qué digo esto ante tu pregunta? Pues evidentemente porque somos creación de las familias, de las personas desaparecidas. Evidentemente pues entre los diferentes colectivos tienen, pues son en diferentes estados, unos colectivos se dedican más a la búsqueda, otros más a impulsar las investigaciones, entonces nosotros trabajamos indistintamente con todos, por ejemplo el nombramiento de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda a diferencia de todos los otros puestos por lo menos del Ejecutivo tiene que ser a propuesta de los colectivos, de los expertos y de sociedad civil. Entonces por lo menos la propuesta inicial tiene que ver con, eso viene de ellos y bueno ya la ley prevé que ya después es una elección por parte de la Secretaría de Gobernación y que le propone a Presidencia. Entonces pues sí, tenemos que y trabajamos constantemente. Yo iba a hacer dos preguntas porque los agandallan y no me digan. Oye, yo quiero saber cómo, qué hace tu comisión cuando recibes una denuncia de que desapareció alguien, cuál es, qué inmediatamente qué hace. Y dos, hay un tema que me inquieta y que lo acabas de tocar, es el tema de la trata de personas que yo sospecho que es algo muy profundo y más grande de lo que se dice porque se habla muy poco de eso. Claro. ¿Qué hacemos cuando una persona, cuando nos reportan una desaparición de anoche, por decir algo? Pues hay varias hipótesis. Una es que ya hayan presentado una denuncia y nos llega a nosotros ya después de presentar la denuncia. Otra es que nos informen directamente a nosotros antes de que a cualquier otra institución. Nosotros tenemos, como digo, pues recepción las 24 horas del día, todos los días de la semana. y lo que hacemos inmediatamente es en el estado donde haya desaparecido la persona, activamos y nos contactamos si hay comisiones de búsqueda con las comisiones de búsqueda, con las fiscalías locales, siempre y cuando la propia familia no nos diga, oye, fueron agentes estatales o creemos que está vinculada a ciertas autoridades, pues bueno, también tenemos cuidado en ese tipo de situaciones y empezamos a activar como sistema. si te preguntas, Carla, tú te paras de tu escritorio y te vas corriendo a Yucatán, no, nosotros tenemos que trabajar como sistema y tenemos que activar los protocolos con las diferentes instituciones y ahí es donde, insisto, en las búsquedas inmediatas es donde se tiene, no puedo decir, pues no me gusta la palabra éxito porque no se trata y no lo es tampoco, pero que podemos tener mayores probabilidades de encontrar a una persona con vida, entre más rápido reaccionemos, pues más probabilidades tenemos de encontrar. En cuanto a la trata, ese es un tema bien interesante porque en principio cuando uno piensa en persona desaparecida normalmente no piensa en trata de personas, pero tenemos que empezar a pensarlo porque la persona en los hechos no está, está ausente, uno, no sabemos dónde está y también el tipo de trata, no es lo mismo la trata sexual que la trata laboral, ya decía yo, pues sí, efectivamente hay mucha, sabemos de la trata sexual, que es la que, con la que le relacionamos más el tema de trata, pero también hemos tenido información sobre trata laboral, los muchachos son contactados vía redes sociales, te vamos a ofrecer trabajo, te vas a venir a trabajar al campo, pues son muchachos jóvenes, entonces que incluso hay información de las propias familias dicen, sí, vinieron por ellos y él se fue, ¿no? a trabajar y regresó en una semana, en dos y después de que no regresan, no regresan, no regresan, es trata laboral y bueno, trata laboral y la pregunta es en qué están trabajando, ¿no? Y la información que tenemos pues que están siendo obligados a ser entrenados como un ejército particular, ¿no? Eso pena de muerte, ¿no? O eres parte de nosotros o te mueres, ¿no? O te matamos, pues bueno, esa también es, sí, o te desaparecemos, entonces esa es otra de las, pues de las líneas de búsqueda y de investigación que se tienen que seguir explorando, ¿no? Y que son, como tú dices, pues mucho más profundas de lo que uno piensa y que no está lo suficientemente explorado en materia de relacionarlo con desaparición de personas. Pero, ¿y el tema de la trata sexual? De la trata de mujeres, bueno, sobre todo, sobre todo mujeres, por supuesto también de niños y niñas, también es un tema que tenemos que trabajar directamente con las fiscalías y aquí, si lo quiero decir con sus letras, pues también va a ser difícil convencer a todas las fiscalías de que transmitan información sobre personas que son víctimas de trata y que además están en calidad de desaparecidas, ¿no? Porque muchas veces, hablando de la información que yo necesito tener como Comisión Nacional de Búsqueda, yo le mando a una fiscalía, mándame las personas desaparecidas y normalmente lo que contestan es, ahí te van todas las carpetas que tengo abiertas en materia de desaparición de personas, desaparición forzada o de particulares. A lo mejor a algunas se le ocurre el secuestro, ¿no? Si está ausente, está desaparecida, pero muy pocas, cuando les dices, dándome información en relación con trata, no todas, lo tienen tan claro, por decirlo de alguna forma. Yo, ahorita me quedé pensando, me acordé de un documental chileno, seguramente, ¿has visto? Bueno, que se llama Nostalgia de la Luz, de Patricio Guzmán, ¿tú lo viste, no? No, es un documental sobre, ah, se lo recomiendo mucho, véanlo, y ya lo están viendo también, es un documental sobre en el desierto de Atacama, en Chile, que es un lugar donde se creó el proyecto de telescopios más importante del mundo por la altura que tiene el desierto, son las 5 mil, es el lugar más seco de la tierra, entonces está ahí telescopios buscando vida en el universo y en ese mismo desierto están enterrados muchísimos cuerpos cuando lo de la dictadura de Pinochet y están las familias buscando en ese mismo desierto a sus familiares. Están buscando vida en el desierto. Sí, de verdad, el documental es buenísimo, se los recomiendo mucho, está en YouTube completito, está muy, está muy, muy, muy bueno y me quedé pensado también, tú estudiaste letras hispanas, ¿cómo fue que decidiste meterte a esto? Porque además es un tema terrible, es un tema muy fuerte, además es algo específicamente esta comisión es enfrentarte a algo totalmente abstracto, ¿no? Son tantos los hilos, no saben ni por dónde empezar, ¿cómo fue que decidiste meterte a esto? Pues soy abogada también, soy abogada, primero estudié derecho y después estudié letras hispánicas pues siempre desde que empecé a trabajar me dediqué a derechos humanos, trabajé en el sistema interamericano de derechos humanos mucho tiempo y cuando regreso a México después de trabajar un tiempo por ahí en la Suprema Corte de Justicia yo sí soy una convencida que si no aplicamos los grandes estándares, las grandes ideas, las ideas abstractas a la realidad pues de poco de poco sirve, ¿no? escribir libros y artículos pues es importante en ciertos contextos pero creo que en este contexto en México en este momento pues quienes conocemos un poco y tenemos alguna experiencia de fuera como defensores e interna pues hay que aplicarla, ¿no? hay que pues hay que poner el granito de arena y ojalá un poquito más y sí, son cosas abstractas como tú dices son crear una institución porque finalmente es lo que tenemos que hacer como Comisión Nacional de Busca, crear una institución que funcione para no solo buscar a las personas para encontrarla, ¿no? cuando alguien me dice ¿cuál sería el mayor éxito de tu función? porque no existiéramos, ¿no? porque no necesitáramos existir, lamentablemente pues digamos esto es retórico pero sabemos que es una labor de corto, mediano y largo plazo y lo que hay que hacer es poner las bases sólidas para empezar a avanzarlo desde la institucionalidad insisto, las familias han estado solas y haciéndolo todo el tiempo pues existe porque la autoridad no hizo su trabajo existe porque hubo una ausencia total de Estado, ¿no? el Estado no estuvo o estuvo al contrario o sea estuvo si estuvo si estuvo es más no solo que no estuvo si estuvo en el lado completamente equivocado y pues ahora revertir eso obviamente tenemos que pensar en medias de prevención en que esto ya no se repita en muchas otras cosas pero específicamente si nos me limito a lo que es la Comisión Nacional de Búsqueda que es buscar a todas estas personas que nos hacen falta a regresarlos de manera digna a todas estas miles de personas que los siguen buscando y que los están y con las familias que están buscando son historias terribles no hay un acompañamiento psicológico desde el pues desde la institucionalidad existe las comisiones de víctimas que también tienen que ser fortalecidas creo que ahí hay una materia a la subsecretaría ¿no? ¿perdón? a la subsecretaría es un órgano sí es un órgano descentralizado pero le toca más a ella que la atención a víctimas sí o sea no le corresponde a la comisión o sea si me preguntas a la Comisión Nacional de Búsqueda no pero sí como Estado o sea yo creo que tenemos que responder como Estado y sí son las comisiones de víctimas que dependen también de la de la Secretaría la nacional o la federal digamos responde a la a la Secretaría de Gobernación y también tiene que haber sus homólogas en todos los estados que tampoco todos lo tienen entonces creo que lo primero que tiene que haber obviamente no es suficiente pero lo primero que tiene que haber es voluntad política recursos ya después que las personas que pues formamos todas estas diferentes instituciones sea de víctimas sea de búsqueda sea de fiscalías pues tenemos que tener la debida capacitación de la sensibilidad ¿no? es una cosa que reclaman mucho a las familias es la falta de sensibilidad lo que hablábamos ¿no? este el trato hacia ellas y pues por supuesto la profesionalización de saber y tener las herramientas suficientes para para cumplir con nuestras obligaciones cada uno en su pues en lo que en lo que le toca ¿no? Oigan pues este yo veo que el éxito de la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos se va a ver cuando tenga que desaparecer porque ya no hay desaparecidos y creo que urge una Comisión Nacional para evitar que desaparezcan personas no lo digo de broma me lo digo en serio creo que hay mucho que trabajar para evitar esta violencia en este país pero también hay que decir que ya se acabó el programa tenía 25 preguntas yo también tengo muchas pero pues ahora sí que ya se va a hacer pero sí tienen que ir a trabajar hay mucho trabajo tú no pero ella sí muchas gracias no gracias a ustedes por la invitación muchas gracias pues y mis respetos a tu labor absolutamente está fuerte no está fácil incluso a nivel personal y lo que podamos apoyarlos apoyarte muchas gracias pues yo creo que con estos espacios y ayudándonos a socializar y a sensibilizar a toda la a sensibilizar a la gente porque es cierto que ahí es en un sector no sé si muy amplio pero esta idea de la maldita frasecita de en algo andaba metido una es una frase y la otra es yo no todavía no concibo como el hecho de que salga información sobre una fosa con decenas o centenas de personas son personas son familias son historias son vidas no sea una no solo una noticia no sea algo un escándalo y que te llegue profundamente al corazón y a la rabia ¿no? o sea como lo digo como sociedad creo que tenemos todavía mucho que mucho que recorrer y mucha empatía que desarrollar pues muchas gracias señoras y señores muchas gracias muchas gracias por acompañarnos estuvo fuerte este programa nos vemos en la próxima ya lo sabe estamos con ustedes estén con nosotros cuídense mucho chau 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 Gracias por ver el video